¿Con qué me pagas el cariño que te tengo? ¿Con qué me pagas el cariño que te tengo? Solo con verte queda mi amor satisfecho ¿Con qué me pagas las ofensas que me has hecho? Pero anda ingrata, ay con otro pagarás Aquí nos vemos el domingo en la mañana Para decirte que me das muy mala vida Has despreciado a mi amor joven querida Pero anda ingrata, ay con otro pagarás Te quise mucho Es muy cierto y no lo niego Sé que te adoro Como al más rico tesoro ¿Con qué me pagas estas lágrimas que lloro? Pero anda ingrata, ay con otro pagarás Te quise mucho Es muy cierto No lo niego Sé que te adoro Sé que te adoro Como al más rico tesoro ¿Con qué me pagas estas lágrimas que lloro? Pero anda ingrata, ay con otro pagarás ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por favor, vamos! Gracias.